En la noche de ayer se llevó a cabo una gran presentación en la Expo Feria Quatzacoalcos 2014 al presentarse Jair. Cantó sus grandes éxitos que la gente corrió y bailó, con ansias esperando sus fans a que arribaran al escenario. Jair expresó que se sentía muy contento al estar por segunda vez en el puerto de Quatzacoalcos, que nos habló acerca de sus nuevos proyectos y que está por hacer un nuevo disco. Hace dos años vine y ahora me toca otra vez tener la oportunidad de estar acá. Estoy muy emocionado y espero que la gente también, que tengamos un gran show esta noche. Está muy rico el clima, está muy rica la noche, todavía son vacaciones. Voy llegando de mi tierra, yo también vengo bastante relajado, con muchas ganas de trabajar, de estar arriba del escenario. Mi banda también, todo el mundo, entonces vamos a disfrutar. Bueno, después de, sabemos que estás en tu zona preferente, ¿qué es lo que sigue para él? ¿Qué sigue para ti? ¿Hay nuevos proyectos? Sí, hay, bueno, un proyecto, estamos ahorita con la cuestión de sacar ahorita el cuarto sencillo del disco. También de concretar la gira que tenemos armada para empezar a trabajar en un disco inédito, para empezar a trabajar ya en lo que sigue. Que ya tengo ya algunos años trabajando en eso, tengo tiempo componiendo, juntándome con algunos compositores a los cuales admiro y respeto muchísimo. Que me encantan sus letras, sus melodías, todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con ese disco. Yo creo que lo vamos a grabar este año para que salga el próximo. ¿En este nuevo material vas a tener participaciones con algunos otros artistas, muertos, como este? Todavía no sé, la verdad, todavía no sé. Lo que pasa es que este se presta mucho porque suena en vivo, suena preferente es en vivo. Y entonces, pues en el escenario se presta para muchas cosas. Todavía no sé si voy a tener duetos en el inédito. A lo mejor, a lo mejor sí. A toda mi gente de Horizonte Digital, yo soy ahí, les mando un abrazote grande, que estén muy bien. Con imágenes de Carlos Daniel Peto, reportó Tania Yarixa Torres Reyes para Horizonte Digital.